Amigos, la Jose desenfrenada. Entramos nuevamente al tema de JD de Kenia. Y ahora la divasa, porque por fin ya habla la divasa. Hicieron otra vez un podcast respondiéndole lo que había dicho Juan en su en vivo de que ellas no eran confiables. Y la Jose sacó un tema a la cual Juan de Dios se refirió. Hablando de unas sustancias que consumen estos dos. Pero escúchame, esto es importante. Ella le dio me gusta a un tuit en donde decían que yo era una drogadicta loca. Una drogadicta enferma cuando ya yo he hablado de esos problemas aquí en el podcast. Y a mí me parece muy curioso, Juan de Dios, cuando tú digas que yo soy drogadicta porque tú también lo eres. Y me da tristeza que tú te burles de algo que es una enfermedad. Porque ser drogadicto sí es una enfermedad. Y es una enfermedad que viviré por muchos años de mi vida. Y gracias a Dios ya yo salí de eso. Gracias a Dios ya yo salí de eso. Y gracias a Dios ya yo estoy sano. Pero tú no has salido de eso porque tú eres un drogadicto. Y eso lo sabemos todos, chica. Aquí están los papeles. Los papeles están. Todo el mundo lo sabe, chica, que tú eres una drogadicta. Entonces no te rías. No te rías de mí porque yo soy drogadicta. Ríete de ti mismo y ayúdate a ti mismo. Porque por eso es que Kimberly ha peleado millones de veces con Juan. Porque Juan es violento. ¿Por qué? Porque es un drogadicto. Y lo peor de todo es que en el en vivo te ves toda drogada y tú riéndote de mí porque yo tuve mi problema con las drogas. Entonces, papi, revísate. O sea, la manera te checa. Lo que te choca te checa. Lo que ya le dolió fue que le dijimos la verdad. La verdad yo en el en vivo no me había dado cuenta de que podría haber estado pasado. Porque Juan de Dios también habla así, ¿no? Medio como reguetonero. Y no me había fijado. Pero si José está afirmando y confirmando algo súper serio. Ahí está. A ver ustedes, díganme. ¿Ustedes creen que delante de ellos yo voy a andar haciendo como, como les digo, cosas? Y volvieron a reafirmar los dos que Juan de Dios sin Kimberly no sería nadie. No tiene visitas. Juan de Dios sin Kimberly sería lo mismo que yo sin ti. Igualitas. Unas personas nulas. Nosotros... Nosotros somos como unas personas inteligentes que ayudamos a nuestra persona que crezca. Porque yo te incito a ti a crecer. Y tú me ayudas retribuyéndomelo. Obviamente dándome una plataforma. Pero ¿qué sería yo sin ti? Dímelo. Yo lo admito. Yo lo admito. No, yo lo admito. Yo tengo que ser real, mami. Yo soy real. Hasta conmigo mismo. Yo soy real. ¿Qué sería yo sin ti? ¿Qué sería Juan de Dios sin Kimberly? Entonces, no me vengas tú a decir que tú eres un pinche... Nada. Porque la única famosa aquí es que... La José es bien sincera. Mira, yo sin la divasa tampoco soy nadie, dice. Claro, hay gente que funciona como dúo, ¿no? En este caso, la José con la divasa. Hablaron de muchos más temas. Entre ellos, el de Nicole. Que la gente estaba malinterpretando. Diciendo de que sí tuvieron algo Juan de Dios y Nicole. Pero no. Sí. Ellos aclararon que no. Que no fue así. Yo también lo aclaré en el video. Que Juan de Dios quiso algo, pero Nicole no se dio por enterada. Nunca estuvieron y nunca le faltaron a Kimberly. Y sí, ya encontramos, como dicen, los edits con las pruebas. Las supuestas pruebas donde Juan de Dios daba a notar su interés por Nicole. Y muchas de esas pruebas son las miradas que le mandaba. Tendría que ver los videos completos como para yo sacar mis conclusiones. No he visto los videos completos de esas series. Pero es lo que se está hablando en las redes y aquí lo pongo. También hicieron edits donde se ve a Juan que no trata muy bien a Kimberly. Y la misma Kimberly pone abajo. Qué exageración. Y no es el primer edit que veo. He visto ya varios donde pareciera que Juan de Dios es un poco rudo y tosco con Kimberly. Pero hay que ser claro, son videos cortados así que no se sabe el contexto en sí. Si no ves todo el video. Luego Juan de Dios está harto pues esto que le ponen siempre fuerza a Kenini y apoyando a Kenia en sus videos. Y aquí le dicen fuerza Kenini para que siga mandando al zorro a hablar pestes. Y él le pone like. Por otra parte otra chica que ha sido criticada es la hermana de Kimberly. Me parece que es Tiffany. Porque se le nota un poco aburrida en el cumple de su sobrina. Y le dicen si no quieres estar ahí para qué va. No es hate, solo es duda. Yo no iría a un lugar en el cual no me siento bien. Y ella le pone vete a dormir chica. Y pues parece que Kimberly tampoco hace caso a lo que dicen sus amigas, la Jose y la Divaza. ¿Serán todavía sus amigas? Pregunto yo. Porque está pidiéndole ahí a aquel señor que canta como Shakira que le mande un saludo para ella y su familia. Un saludo muy especial a Kimma, Juanito, J.D. Para Pantoja y Kimberly. Espero que estén bien. No quiere entrar en problemas. Esa es la actualización de la polémica del mes. Todavía falta que hable la Kenia. Que no sale. ¿Saldrá o no saldrá? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Ya saben. Pueden ir a verme al Instagram. Ayúdenme a crecer por ahí. Ustedes son mis amiguis. Pueden hacerlo. Quiero hacer swipe up. Y pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias, chicos. Gracias, chicos.